muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de hora de correo con cristina que siempre es así cartitas que las hemos ordenado más o menos más o menos por orden de las que no llego a ver esta vez de axel eduardo se será axel no axel de méxico axel axel porque porque acelera o cómo funciona eso axel chan 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 tú puedes chan 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 se llama fácil con un cuchillo se llama fácil con un cuchillo pero no tenemos cuchillos a mano además cuchillos son muy peligrosos una abrecarta sobre todo en tus manos hola 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 un bicho amarillo más ni más a ver qué es la figurita de symphony hola chaval mira hola hola mira tengo shader mira tengo shader boing tenemos para naisys un pikachu y pone naisys de symphony y naisys son los mejores los los veo de seguro desde el principio de axel valles fan número uno desde méxico mira que guapo jajaja perdón por no haber hecho el de naisys porque está muy difícil está muy difícil mira primero tenemos río claro no lo habéis visto me debes en pica con la pokeball y luego aquí tenemos mi personajito un amorito de minecraft el monigote y ahí estoy yo en plan calvo con con río y un poco que tiene cara de asustado pero mola hace un ratito está aquí conmigo y hace nada pero aquí ha visto la cámara y se ha pirado no está aquí pero contigo nunca sube sube conmigo mejor jojojojo jojojalá vese pira es como no no quiero no me saques en cámara soy muy feo hola brisa con mis mona que mis monas yo creo que mira cartas dejar gato coge la próxima cojela lees tú Apartado de correr No Este es de Alejandra de la Jaén De Guadalajara Vamos a abrirla Mira esta sabe fácil, no hace falta cuchillos Que pasa Ryu Te dijeron guapo En el último vídeo cuando te vieron Dijeron que guapo es Ryu Es verdad Muy guapo, mira Te va a arrancar la ropa A muchos les gustaría ver eso en el vídeo Suéltate, suéltate No me abres el escote Este es Ryu Hola Me quiero ir, sabéis Venga baja A ver aquí que nos mandan Dibujitos Hay dos cartas Soy la madre de Alejandra A mi hija A mi hija Es que parece una Que es una hombre Es super fan vuestra Solo tiene 10 años Cumplirá 11 en marzo Os sigue en Youtube cada día Y en Twitter Sé que el horario Le haría muy feliz Había entendido el horario Si publicaseis el dibujo que os manda Muchas gracias por todo Merce Pues un saludo Merce Ala que chulo Y además viene perfecto para la serie que estamos a punto de hacer Un saludo para los mejores Veo todos vuestros vídeos Sé que no me ha quedado bien el dibujo Pero espero que los colguéis Os sigo siempre Soy DaleKai Vegetta con dos T's Felicidades Es un pelín tarde Pero felicidades Gracias Y Muax Un besazo y una florecita Para el Symphony Ignatius Alekai Vegetta En Twitter Pues mira Vamos a mandar ahora una cosita Mira que chulo Eso viene perfecto para la serie de ahora Porque son un planenitas Es un planenita súper mona Ala, ala Otra carta Otra, otra Otra Como mola Ya bueno Nos he enseñado esto Felicidades Ignatius Guárdala ahí Guárdala ahí Guárdala Guárdala José Ernesto Davila De México Wee Pero se da Davila No hay un acento en nada Bueno pero nunca lo hay Davila Pues Davila Que nos lo diga él Con acento o sin acento Madre mía Tú y las cartas Madre mía Esta es la que al principio las cortabas Siempre Dame una tijera No me das las tijeras En el cuchillo Pues tendré que usar el pulgar Tú tampoco las cogió ¿Has visto si hay algo más? No hay nada más No lo tengo Lo tengo todo Todo Pero ponlo aquí Dejas ahí Vale, vale, vale No me despegues Hola, hola Para los de México Me costó 80 Pesos el envío Pesos el envío Pues eso Y son Tres papelotes Cuatro papelotes Hola, hola Pero que nos ha mandado aquí una historia ¿O qué? De José Ernesto Davila Con acento En la primera A Es que ahí no lo pone Salgo desde México Para Symphony of the Night Gracias a ustedes porque siempre que estoy triste, enojado o tengo un problema Veo sus vídeos y me sacan una gran sonrisa y hacen que me olvide de la tristeza, le enojo a los problemas Gracias con todo el corazón De grande quiero ser como ustedes Lean el pequeño cuento que les escribo Hay que aspirar a más No serás como nosotros, sé más Sé mejor Claro, no es muy complicado Hace muy poco tiempo, en un lugar muy cercano vivía un chef llamado Mashimaro Que tenía un restaurante muy grande, pero iba muy poca gente Él era un hombre muy serio y nunca se reía De hecho, una vez trajeron al mismo Pepito en persona para que contara sus chistes Pero ni un simple, ja, le pudieron sacar Un día llegaron a su restaurante dos aventureros que se llamaban Symphony Naisis Naisis vio que había muy poca gente y fue a preguntar ¿Por qué? Mashimaro le respondió que no sabía Porque su restaurante estaba siempre vacío Pero Symphony se preguntó ¿Por qué está tan serio Mashimaro? Entonces se acercó y le contó el chiste más gracioso del mundo Pero no se reía Symphony dijo que la respuesta de ¿Por qué su restaurante estaba tan vacío? Y la respuesta era que faltaban risas Entonces se acordó Que en una aventura una joven llamada Momodi Les dio la receta de la risa Pero llevaba un ingrediente que solo le podía conseguir Llevándole una risa de bebé al ángel de la risa Y como buenos aventureros Se pusieron en marcha a conseguir una risa de bebé Al llegar a la aldea de los bebés risueños Hicieron reír a un bebé Y se lo llevaron al ángel de la risa Cuando se lo entregaron El ángel se transformó en un hombre con armadura morada Me da miedo Hombre con armadura morada Huele a lo que huele, amigo Y una espada que tenía grabado el número 777 Les entregó un frasco que emitía un haz de luz morada Mashimaro, Symphony, Naisis Esclamaron al mismo tiempo ¡La sonrisa de Vegetta! Oh my god Ese era el ingrediente más difícil de conseguir El caballero les agradeció que lo liberaran De la prisión en la que Merenguemal lo había metido Cuando regresaron prepararon el pastel de la risa Cuando Mashimaro Perdón, el pastel de la risa Cuando Mashimaro probó el pastel Se empezó a reír como loco Y dijo que el sabor era como 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 que su sabor era el sabor de la risa Después Desde entonces Al restaurante Mashimaro empezó a ir tanta gente Que tuvieron que agrandar el lugar ¿Quieres saber la receta de la risa? Es muy sencilla Solo mezclas alegría, felicidad y entusiasmo Lo horneas a temperatura aventura Y lo dejas reposar tres chistes Le pones betún con rayaduras de amor Y lo sigues con risa de youtuber Fin Qué gracia Y tenemos un super dibujito A ver, un dibujín Nicey Deja de usar cuchillos para abrir las cartas Nicey Puedes dejar de usar cuchillos para abrir las cartas Puedes matar a un minion o a ti misma Y sale como un minion o algo, ¿no? Un minion cortado por la mitad Y mi corejito Curecito Fue con lo bonito que te queda la carta Y lo sanguínto que te ha quedado los últimos, macho Vaya huevos ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! Esta es de Carla García de Cataluña ¡Uuuuh! A ver Ella está en España afuera Depende de quien lo diga, ¿no? Es Carla García Juanola ¿Juanola? Ocho como la pastillita de Galicia esa Pues esta es muy buena A ti no te gusta A mí no me gusta el regalo tan fuerte No me hace mucha gracia, ¿no? ¡Uuh! Hola Symfony Nicey Soy mi segundo YouTube favorito Después de Vegetta No soy sub porque no tengo usuario de YouTube Pero sigo desde hace tiempo Por cierto Felicidades Chris por tu reabertura del canal Para el muñeco que hiciste en cubos al cuadrado Le podréis decir Mr. Hoppy Y la maceta vacía de sombrero Le podréis decir No, no por eso Le podréis decir X De sombrero Bueno, os dejo con los dibujos Adiós No me ha quedado muy bien Hola Ña Like es más ¿Estás tú? ¿Y tú? ¿Estás tú también? Sí, nos hemos salido un poquito raros Porque tenemos la boca así como extraña Pero, pero mola ¿Una más? Sí, una más O un par más Esta es de Bravo Emiliano De Argentina ¿De Argentina? ¡Uh! Esta la abro yo Vale Que sobre es más flojito, ¿no? Parece que se vaya a romper solo De hecho, mira, lo vamos a abrir por aquí ¡Oh, de verdad! Y va a ser más fácil Sí ¿Qué he visto? ¡Hala! ¿Ha visto, ha visto? Si es que tiene que haber un cerebro en la casa Si no... El briso le ha ido al gato ¡Hala! Ahí tienes Tengo que ver nada más No, no hay nada más ¡Uh! ¡Qué carta más grande! ¡Es un dibujaco! Soy Emiliano Den la vuelta a la hoja Ustedes son mis ídolos Espero que les llegue rápido Sí, ya sé Falto Rift Atsu ¿De dónde sacaron la idea de... ¿De dónde sacaron la idea de Ragnarok? El dragón de Mini Quest Porque en el anime Solitaire Un personaje se llama así Postdata Eres el mayor... Eres el mejor Tú me alegras el día Porque entro en YouTube Y veo Vegetta77 Pero... Pero ya no cambiarán mucho YouTube Si tú eres uno de los que me gustan más De los que me hacen reír Sus... Lo siento No sé, es que no se le ve bien Que normal Sus... Esto es en el salón de los... De la fama en mi mundo de MC De Minecraft A ver... No sé lo que mora No sé qué Está en el salón de la fama de mundo de Minecraft Postdata3 Pero dónde estaba los Ese era el 2 Vale, ese es el 2 Postdata3 No... Me pasas un ser de Minecraft Minecraft Bueno, para un mod Además que para la 1.5.2 Pues fue poco ahí ya Y... 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 Yo juego en... 1.5.2 Pues... Y su nombre Sí Ah, no, y nos ha puesto un servidor Ah, pero no es premio En un servidor Y luego nos ha puesto unos dibujitos Súper chulos Bueno, tenemos que decir Ragnarok Es que sale de mitología Nórdica Y vas a ver millones de cosas Con el nombre Ragnarok Y... Y cosas como Hidrasil Niverheim Y cosas así Son todos de mitología nórdica Así que lo vas a ver En un montón de juegos De animes Y de todo Y... Los dibujitos que son Swag Symphony Y Swag Night Chis Y supongo que es un monigote o algo No, ese es el de Soul Eater Ah, claro El de Soul Eater Es verdad Ese que le he gustado Todo frasimétrico La simetría ¿Ese es el de detrás? Es verdad Que atrás había otro dibujito Que no me acordaba ¡Tachán! Con gatito incluido Y la última Última Ricardo Raimann ¡Oh, Raimann! De Santiago de Chile Pues a la Raimann Dale duro A ver ¡Una! Un sobre que se abre bien Un sobre que... ¡Oh! Dios, qué ilusión A ver Bueno, se abre bien Depende porque Por arriba no se veía Muy bien abierto A ver, a ver A ver ¡Cantica! ¡Cantica! Y... Ya está Hoy no tocan regalitos Hoy tocan cartitas Y dibujos A ver ¡Vuala! ¡Vuala! ¿Qué nos ha puesto ahí? Madre mía ¡Symphony! Hola, Symfony Mi nombre es Ricardo Raimann Y vivo en Chile A mí me gustan Todas tus series Como Cubos al cuadrado Minecraft La serie de mods Y también Skylanders Pero me gusta mucho más Minecraft Gracias porque Gracias porque tú Con Nicy Me alegran siempre el día Cuando yo estoy triste Me pongo a ver sus series Y me alegran el día Por eso Yo les quiero agradecer Desde aquí Desde aquí Chile Nicy Hola Nicy Como puedes ver Arriba Yo me llamo Ricardo Raimann Y vivo en Chile Yo los quería agradecer Por esas sonrreses Que me sacáis cada día Y por eso Les quería enviar Un saludo enorme Para ustedes dos Y muchas felicidades Por tu cumpleaños Atrasado No sé qué del canal No sé qué del canal Monos Los monos del canal Con los monigotes Los monigotes Perdón si me salen mal Los dibujos La intención es lo que cuenta Claro que sí Puedes enviar un saludo a mí Y a mi compañero Diego Sereño Un saludo para todos Yo se lo agradezco muchísimo Un saludo a Ricardo Raimann Y Diego Sereño Hola Buena Anyanyal Anyanyan 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 Muchos ninas Anyanyani Eso en voz bajita Eso no hay que leerlo Ah Eso es para los otros Eso es para nosotros Vale vale Pues lo tapo Allí Más o menos Ay ¿Por qué no haces esto? Espera Ya lo tienes Ya te ha tappado Es que quería enseñar Que hay un montón de ninas Mira hay un montón de ninas Ni, 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 ni Y los mon Livates Pu faço Pues lo dejamos por aquí ¿No? Si Y otro día hablamos Abriríamos más tenemos todavía un montón pero es que claro, hay gente que nos ha puesto hacer lo de las cartas todos los días si hacemos lo de las cartas todos los días nos quedamos sin que ya mira ya tenemos poquitas aunque bueno, mañana tenemos que ir a correo que tenemos que enviar unas cuantas de cartas y tenemos que recoger las que hay si, si, ahí escondía entre medio y tenemos que recoger las que hay así que supongo que luego tendremos unas pocas más y nada, espero que os haya gustado mucho, 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 si os ha gustado los likes más con un montón de dibujitos ¿no? y un montón de niñas y nos vemos en el próximo vídeo que va, te ha gustado el dibujito de las niñitas de kibol y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta otra! ¡Adiós!